... ¿Por qué me tienes que sacar una foto agarrada a alguien como si fuera una...? ¿Por qué interesa esto? Bueno, pues porque este tipo de sedimentos ahora mismo están de mucha actualidad. Aquí he traído un artículo de referencia que habla de los espeleotemas en cuevas... ...como proxy, como herramienta para entender el cambio del clima. La geoquímica de los depósitos de calcita como registro del cambio climático pasado. Utilizando la composición isotópica del oxígeno en el carbonato, los elementos, traza y tal... ...se puede determinar momentos de mayor pluviometría, menor pluviometría... ...es decir, cómo ha ido cambiando el clima en esta región en el tiempo que se ha formado esto. Si tenemos 800.000 años de historia, pues es un registro estupendo. Estupendo porque se puede datar con precisión. Y no hay análogos... A ver, espeleotemas que tengan un registro tan largo... ...existe uno en California, que lo llaman Davis Hall, que es de referencia mundial, se publicó en Science... ...y aquí podríamos tener otro. Entonces, esto es una cosa que vamos a hacer, vamos a intentar resolver este verano. Estos son ejemplos de dataciones en calcitas de aquí, de Coahictoria. Esto es una estalagmita caída. Es que la parte interior, la que empieza a formarse primero, tiene una edad, en este caso, de 220.000 años. Esto tendría una edad de 293.000 y ya hacia el exterior de 173.000. O sea, a medida que va creciendo, pues claro, todo se hace más reciente. Pero esto es una xalactita suelta, que la cogimos como un ejemplo para probar qué nos haría. Este es un espeleotema de sala de la goma, que está muy al interior. Están saliendo edades de 600.000 años aquí en la base. Y esta... A ver... Este nivel de aquí ha salido 400.000. Y este, que es uno que no vamos a ir porque está muy hacia el interior, pues esta es la parte superior de ese espeleotema que mide un metro. Y tiene una edad de 52.000 años, el techo. Esto de aquí puede ser, pues, a lo mejor... Mi idea es que representa el momento en que llegan los mineros a la cueva, cambian la dinámica de la cueva, la hidrología y tal. Y, por tanto, este nivel de aquí a lo mejor tiene solo 100 años. Y de aquí hacia abajo, pues, vamos a muestrear, con esta máquina que ahora os enseñaré, y vamos a coger muchos... Vamos a adaptar muchos niveles y vamos a estudiar la composición de todos los elementos, traza que están dentro de la calcita, que también nos informan de si hay más pluviometría o menos, porque cuando llueve más se arrastran más metales pesados y otros que quedan dentro de la estructura de la calcita, y nos permite un poco todo esto ir reconstruyendo una historia que está escrita en estos depósitos, ¿no? En estos depósitos de calcita que están aquí en Coadictoria. Y, por otro lado, algunos de ellos, que es lo que comentaba antes, tienen niveles de manganeso. Y puede ser, pues, un interés añadido a todo esto, porque los niveles de manganeso pueden tener, como ya dijo en su momento Ignacio, un origen biogénico. Es decir, pueden estar inducidos por microorganismos que vivieron en la oscuridad, aquí en la cueva, de los cuales, a día de hoy, todavía no se conocen ejemplos actuales, pero también puede ser que estén aquí en Cartagena, en la Cueva del Agua, los primeros ejemplos, gracias a las exploraciones de Andrés. En fin, que tenemos aquí una campaña muy limitada de unos días, pero que tenemos grandes expectativas. Qué mala información, ¿no? Sí, porque la geología es una herramienta muy poderosa para avanzar en estos aspectos más de conocimiento de cómo cambiar el clima, cómo se forman las rocas, cómo las bacterias pueden generar sedimentos, etc. Bueno, la importancia se va descubriendo, aunque los expertos la conocían, pero para el público en general se va descubriendo cada año que se va haciendo una campaña. Y, bueno, en esta ocasión, en este mes se va a hacer una nueva campaña, más corta que en otras ocasiones, pero desde el gobierno de la ciudad lo que intentamos es que la cueva no se quede parada y, por lo tanto, seguir trabajando en ella como un atractivo turístico, pero también entendemos que como un centro de investigación muy importante y que por eso mismo nosotros, en estos momentos que son de absoluta dificultad, bueno, pues queremos mantener esta campaña abierta. Este fin de semana hay una jornada de puertas abiertas. Sí, ya lo hicimos el año pasado y tuvo mucho éxito y este año, pues también, el domingo, hay una jornada de puertas abiertas en las que todo el que se inscriba puede venir a visitar esta maravilla y este cambio considerable de la cueva de historia de años anteriores a este año. Se ha excavado muchísimo más, se han abierto nuevas bóvedas y, por lo tanto, pues es más espectacular, si cabe, que en otras ediciones. Bueno, pues sí, va a ser un cambio sustancial respecto a ediciones anteriores. O sea, todas aquellas personas que ya han visitado la cueva, si vuelven, van a descubrir nuevas galerías, van a descubrir un poco cuál es la dimensión real de Coaritoria. Porque gracias a las intervenciones que se han realizado, asegurando, digamos, la estabilidad de la cueva este año, se va a poder entrar por una de las entradas y se va a salir por la otra. En total va a ser un recorrido de unos 300 o 400 metros por el interior de esta cueva mina que yo creo que va a sorprender a todos aquellos que la visiten. ¿Qué es lo que van a encontrar en la visita? Pues van a descubrir como tres asuntos distintos. Por un lado, la historia minera de Coaritoria, que es muy importante, porque gracias a los mineros después aparecen fósiles aquí. Y por otro lado, pues claro, van a conocer el yacimiento paleontológico, eso ya lo conocieron los que visitaron la cueva en ediciones anteriores. Y también les vamos a hablar un poco de aspectos espeleológicos y un poco de cuestiones que estamos trabajando en la actualidad, en formaciones típicas que se forman dentro de la cueva, que también tienen interés. ¿En qué época se puede adaptar? A ver, Coaritoria tiene una historia bastante compleja. Digamos que la cueva, lo que es la cavidad, se empieza a disolver, a formarse durante el plioceno final, según nuestros datos, hacia aproximadamente dos millones de años. Durante ese proceso de disolución, se va precipitando una arcilla roja, que es la terra rosa, que es un producto residual de la calcita, o de las calizas, y en un momento dado esa cueva se abre al exterior. Aproximadamente hace un millón doscientos mil años, una cosa así. En el momento en que se abre al exterior, se rellena con sedimento, durante un periodo de tiempo también que estamos intentando cuantificar, pero pongamos que es una historia de unos trescientos mil años de relleno. Y después ya queda colmatado esto con un nivel de calcita, que podremos enseñar el domingo, que también tiene una historia de los últimos ochocientos mil años. Comentaban antes en que se me pide mucho.